Hoy viernes en horas de la mañana personal policial de la división antidrogas de Pucalpe en coordinación con la misión cristiana of the trade y el alcalde del distrito de Manantay realizaron la entrega de juguetes acompañados de una chocolatada a todos los niños del cacerío Pucalpío del distrito de Manantay, tal como dio a conocer el comandante policía nacional Juan Silva Bocanegra. En estos momentos hemos llegado hasta Pucalpío, esto pertenece a Manantay, es la segunda oportunidad que estamos visitando, el objetivo, el gran objetivo que nosotros tenemos es darle un poco de alegría a los niños en estas fechas, en esta fecha de Navidad que es símbolo de alegría para ellos, agradecemos en todo momento la ayuda logística y la voluntad de gran corazón que tiene nuestra amiga King para poder desarrollar este tipo de actividades. Esta comitiva policial y civil partieron desde el malecón grau del reloj público en deslizadores a pesar de la lluvia, hacia el cacerío, donde fueron recibidos por los niños y moradores del sector para posteriormente el coronel Ángel Paz y Fuentes manifestar. Porque ese es el fin, llegar a los hogares más humildes, porque ustedes han visto la alegría que les causa entregarle un presente, y más aún estando próximos a las fiestas navideñas. Seguidamente Kimberly Holly y el alcalde Guillermo Chinomori expresaron al respecto. La lluvia no importa, simplemente estoy muy feliz de estar acá. Ay, como feliz, ¿cuántos, qué cantidad de niños más o menos habrán premiado a ser? ¿Cuántos niños creen que te ayuden hoy? No estoy muy segura, entre 70 y 100. No estoy muy segura, pero alrededor de 70 y 100 niños. Bueno, acompañando acá a los de la Dinano, al coronel Paz, a Kimber, al comandante Bocanera, Silvia Bocanera, por el trabajo que siempre se está haciendo en nuestro distrito. Nosotros como autoridades agradecemos este gesto, esta iniciativa, y por qué no venir acompañándoles a ellos a hacer esta acción social, que hay muchos niños acá en Pucalpillo. Finalmente, el presidente del consejo directivo de este caserío, Manuel Díaz Vázquez, resaltó esta acción de apoyo, agradeciendo a los visitantes. Para nosotros es un acto muy importante, que conjuntamente con la Municipalidad de Manantá y Dilandro, y además la señora Kim, que están apoyando siempre, ustedes mismos han visto la necesidad de los niños, cómo es, ellos nos han ido a la embarcación precisamente a recoger todos los regalos que han traído para nosotros. Yo como presidente agradezco en nombre de mi población.